Y este nació en un bebé. Uno más cerca. ¿Dónde está? Allá es. ¿Quién está viendo acá la cámara de dentro? Ahí va. Ahí te la puso ya. ¡Esta la ha fregando! ¿Qué es eso? No, no, no. ¡Esta la guía! ¡Esta la guía! ¡Esta la guía! ¡Esta la guía! ¡Sea la guía! ¡Aquí está la guía! I like this one because it's name is close to my name. Can you get a picture? It's okay. It's a puppy, baby! It's a kid! Yeah! What do you guys think? What is it? Look at your smile. Hi! Mommy, look! Look at the buggy muscles! Aw! Mommy!